Me llamo Sonia Milagros Cuentas Rojas, les voy a presentar el rico plato que es el chiriucho de nuestra ciudad del Cusco. Nuestro chiriucho viene 11 ingredientes. Primero viene nuestro rico tostado, después viene nuestra rica torrejita. La torrejita está hecha a base de caldo de galina, a base de zapallo, ahí entra cervecita, huevito. Acá nuestro rico cuy lo preparamos con guacatay, un condimento especial también, aparte del guacatay que se pone, se pone hierbas aromáticas también. Aparte tenemos nuestra rica galina, galina de casa tiene que ser, y es rico queso. Acá tenemos nuestra rica chalona, la rica chalona y nuestro rico chorizo también. También tenemos en la costa que es nuestro rico cochayuyo, nuestro rico caucao. Y si no comes el chiriucho con su rocoto, no es chiriucho. Anteriormente venían de la costa de la sierra y de la selva a nuestra explanada de Sacsayhuamán, donde todas las personas se juntaban en uno solo para comer este plato que es el chiriucho. Antes se decía liahuayucho, traían sus productos cocinaditos y se sentaban todos y lo ponían todos en el piso. Invito a que vengan a la Plaza San Francisco a degustar este rico plato que es el chiriucho, plato bandera de nuestra ciudad del Cusco, ombligo del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!